www.feyyaz.tv 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 Mis padres no querían que yo fuera bailarina Y ellos no, no No, porque ellos ya venían con los años de experiencia y sabían lo sacrificado que es esta profesión Sabían lo cansadora que es Y empezamos Paola Huxley Mi unicornio azul ayer se me perdió Y luego el que Me contrataron para Valeria Santiago Tenías para acá Tenías para entregarme ¿Hace? Paola Huxley Que no quiero mucho Muchas gracias que ya temen Te ol Nasıl infeliz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora!